Hola, mi nombre es Sonia, yo llego hasta un montón, te explico cómo conseguir moldes gratis para hacer riquísimos bombones en casa. El no tener un molde como este ya no es impedimento para que podamos hacer unos riquísimos bombones. Por ejemplo, podemos utilizar esto que viene dentro de, en este caso, otra caja de bombones. Como pueden ver aquí, este tiene unas formas cuadradas y este unas formas así como circulares. Así que esto lo voy a aprovechar para hacer unos riquísimos bombones. ¿Y qué les parece si vamos a ver cómo se hacen? Para ello, por supuesto, vamos a necesitar una tableta de chocolate, puede ser negro o con leche, el que más les guste. También tengo aquí unos fideos de azúcar, que les van a venir muy bien, y unos frutos secos. Tengo aquí unas almendras y unas nueces. Vamos a empezar partiendo la tableta de chocolate y poniéndola en un bol. Empezamos poniendo agua en una olla. El chocolate lo vamos a poner en un bol que podamos calentar. Y para saber la cantidad de agua que vamos a poner en la olla, vamos a meter ese bol y nos tiene que quedar que flote así. Lo sacamos y vamos a poner el fuego a temperatura máxima hasta que el agua hierva. El agua ya está hirviendo, la voy a bajar un poco. Y ahora sí, ponemos el bol con el chocolate, con cuidado. Es importante que no le vaya a entrar agua y esperamos que se vaya derritiendo. Aquí pueden ver que con que lo tengamos a temperatura media es suficiente para que tome esta consistencia. Una vez que esté así ya lo podemos sacar. Y ahora viene la parte divertida que es empezar a rellenar estos moldes. Con este se me ha ocurrido ponerle así dentro una almendra. Y ahora con mucho cuidado y con una cuchara pequeña voy a empezar a rellenar cada uno. Para que esto se asiente bien vamos a darle unos golpes contra la mesa. Este molde cuadrado lo estoy rellenando hasta la mitad. También damos unos golpes sobre la mesa para que se asiente. Y ahora lo podemos empezar a decorar como queramos. Aquí por ejemplo tengo los fideos de colores. Le podemos poner almendritas. O también le podemos poner así unas nueces. Ahora esto va directo a la nevera. Como pueden ver aquí ya los he sacado de la nevera. Y para saber si esto está listo para desmoldar solamente le tenemos que dar así con la uña. Y si está duro está listo. Así que vamos a probar a sacar por ejemplo este de aquí. Vean sale muy fácil realmente. Y miren que bonito queda. No tiene nada que envidiarle a los bombones comprados. Y estos de aquí también salen muy fácil. Y vean que bonito queda ahí con su almendra como escondida. Y aquí tengo una pequeña muestra de todos los bombones que se pueden hacer reutilizando todos estos plásticos. Ya sean de galletas, de bombones o de lo que encuentren con una forma bonita. En este caso ya solo me queda limpiarlos y ya los puedo reutilizar. Aquí les he dado solamente una idea poniendo las almendras y las nueces, etc. Pero le pueden poner lo que quieran. Lo que más les guste combinar con chocolate. Dejen que los niños hagan también estos bombones porque les van a encantar. Si quieres ver más tutoriales solamente tienes que pinchar en la pantalla. O buscar abajo en la descripción de este vídeo el enlace a mi canal. Ahora como siempre me despido. Les deseo que tengan un maravilloso día. Y ya nos veremos en el próximo tutorial. Yo me quedo aquí comiéndome uno de mis bombones. Adiós. Adiós.